Es el gafas de la indecente Screw Somos guerrilleros, todos listos pa' la acción Algunos con las cortas y unos que otros con punzón Viéndonos venir, lo grabamos modo bestia En pistas de un sol libre, solo por jugar la alberga Somos guerrilleros, todos listos pa' la acción Algunos con las cortas y unos que otros con punzón Viéndonos venir, lo grabamos modo bestia En pistas de un sol libre, solo por jugar la alberga Por jugar la alberga, mira, ahora dónde estamos Sacando más picazos, pero en formato bandos Cuidando con quien ando, no me vayan a robar Incluso en mi familia me quisieron apagar Estamos muy arriba, pero sin prender los plones Haciendo producciones, subiendo mis acciones Y uno que otro polvo cuando lleguen las traiciones A eso me refiero, para yo subir los dones Somos guerrilleros, ya nos dimos este hit Escribiendo en la libreta y grabando en el móvil Viéndonos venir, la chota nos dicen party No mames, pinches morros, no vienen de una tocada Andamos con el gafas, no quieran barajear la baraja Somos los malnacidos, sonando en el bombo y caja Causando intriga, al enemigo se castiga Se le pone el pie, se le aplata como hormiga Mi mente de infinitas gigas Repleto en rimas como la panza del señor barriga No vienen de una tocada, la cosa se puso seria Aunque yo tenía un puto, toqué en la media como quiera Sabe de que así nos fuimos, haciendo esto sabe de que a veces ni dormimos No somos pesos plumas, somos los pesos pesados Somos la nueva herencia, lo más nuevo del mercado La marca que no ha salido, el tesoro no ha encontrado El dibujo que es lápiz, no replica trazos El 4x4 preparado en todos los terrenos Lo que estamos en la pista y nunca ponemos freno Con el químico me puse un poco mímico De modo sarcástico y de modo cínico Como el chapulín, que no pan del cúnico Y como Marilyn, que me encuentro bien satánico Porque verso, verso, almuerzo Ponen el bomba y me sale sin esfuerzo Porque verso, verso, almuerzo Ponen el bomba y me sale sin esfuerzo Porque esto es clasificación Sé para los rappers que se creen que son unos MC Recuerdo cuando empecé y cuando una rola grabé Fue ahí cuando te escuché y recordé que no tan mal soné Más me fusioné el remake y nunca yo paré Siempre estuve de pie, me guié y nunca me desvié Noches enteras freestyleando, amanecer Yo practiqué, ya te expliqué que muy duro le apliqué Y no voy a pique, son ganchos en el tabique Llega tu cacique, defensas como piquea Nadie critiqué, por eso nunca me quité el desquite Quieren los que compiten y no admiten Ya conmigo no se agiten Si no quieren que los vomite, quisiste y no pudiste lucirte Yo tengo buenas métricas, excéntricas, la tuya es parapléjica Sin lógica, lo mío palabras mágicas Tu oído suena única, pongan mis túnicas Porque verso, verso, almuerzo Ponen el bomba y me sale sin esfuerzo Porque verso, verso, almuerzo Ponen el bomba y me sale sin esfuerzo You should've made this one Es el Gafas, del indesante Skrub El Bisbee al Lobos Motherfuckers